Shalom queridos amigos, voy a leer una carta de un cabalista que habla sobre Rafa y la eliminación de Hamas. La geulá o redención comenzará reuniendo las chispas en Rafa. Así dijo Hashem, por tres traslesiones de Gaza, si por cuánto los devolveré, porque llevaron cautiva a una cautividad para entregar la Edom. Envearé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Amos 1, 6, 7 Ahora que estamos a punto de entrar en Rafa, debes de saber que el secreto de la geulá o el secreto de la redención depende del virur, tamizado de las chispas de Rafa. Rafia, como se llama en hebreo, no es el nombre de una ciudad, en árabe se llama Rafa. Esta es una ciudad de la época de las escrituras, durante la época del antiguo Egipto y Asiria. Tenemos un concepto en la Kabbalah que se llama chispas de Rafa. Rafa Entiende que el muro de la Torah hay un concepto llamado pardés. Cuatro capas de entendimiento de la Torah, Shat, Remes, Drash y Sod. Cada uno son diferentes niveles de entendimiento y estos están entrelazados. Si encuentro algún punto en los niveles más altos, necesito entender que también tiene un punto en los mundos inferiores. Así que hay un Rafaj arriba y por lo tanto hay un Rafaj abajo. Ahora quiero revelar un Zod, un secreto. ¿Qué sucederá cuando entremos a Rafaj? En primer lugar, uno debe de saber que según la Kabbalah, todos los problemas del mundo provienen de Asda. Asda, en el Zohar, que es Gaza en español, según el Zohar, Asda y Azael, ambos eran los ángeles caídos, ángeles de destrucción, que dieron origen a los nefilim. La palabra nefilim significa los caídos y los demonios según las fuentes kabbalísticas. Todos los problemas que vienen al mundo provienen de Asda, de Gaza. Esto está escrito en el Zohar. ¿Qué es Rafaj? Quiero explicar. Las chispas que cayeron del mundo de Atsilut descendieron a los mundos de Briá, Yetzirá y Asiá. Y se subdividieron una y otra vez hasta llegar a una enorme cantidad de chispas individuales. Hasta el punto de que todos los mundos, cada detalle de la creación, incluso los niveles del mundo físico tal como existe hoy, cada aspecto de la creación tiene una de estas chispas de luz y bondad. ¿Cuántas chispas hay? La gematria de Rafaj es 288. Y el Arizal habla de las 288 chispas. Está bien sabido que la redención depende del virur, tamizado, de estas 288 chispas. Ahora que todo nuestro pueblo está entrando a Rafaj y están realizando un virur, virur, un tamizado que clasificará todas las chispas, separando las buenas de las malas, La geulá puede ocurrir. Hay un mensaje celestial que en el momento que entremos a Rafaj estamos comenzando con este virur final. En el libro de Amoz está escrito, así dice Hashem, Por tres delitos de Asa y por cuatro no me retractaré. En otras palabras, es por Asa que fuimos exiliados a Edom, que es el exilio actual. Y en el momento que hacemos el virur de Asa, realmente estaremos clarificando y limpiando esas Rafaj, esas 288 chispas. Todavía hay 135 chispas de Israel, almas, luces, chispas, que están en cautiverio. Ahora que estamos iniciando nuestra entrada a Rafaj, estamos haciendo básicamente el virur final, el tamizado final. Como hemos dicho en el Zohar, está escrito que la geulá, la redención, comenzará reuniendo las chispas de Rafaj. Cuando entremos en Rafaj y los saquemos de cautiverio, clasificaremos todas estas luces. Y complementaremos el acto de redimir finalmente Israel. Y entonces, como está escrito, el mal vendrá del norte. Habrá una guerra en el norte. Obviamente, el norte de Israel es Líbano. Y veremos milagros revelados del cielo con la ayuda de Hashem. Incluso mereceremos recibir a nuestro Mesías. Y a partir de este punto, nuestro viaje comenzará a complicarse bastante. Es una buena idea que todos nos apeguemos a nuestra fe. Y con la ayuda de Hashem, veremos una redención plena y completa. Fácil no va a ser. Vienen épocas difíciles. Pero ya estamos en esa época. Gracias. Saludos a todos. Amidra el Hay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!